de la ciudad de Puerto Escondido. Prosperidad Social y la Alcaldía del municipio de Puerto Escondido firmaron este jueves un convenio para la construcción en concreto rígido de todas las vías del municipio. Es el convenio número trece que la entidad firma con las administraciones del departamento en el marco de la convocatoria doble cero uno de dos mil veinte. Como alcaldesa del municipio de Puerto Escondido Córdoba, hoy quiero darles una excelente noticia. Estoy en Prosperidad Social firmando un convenio para nuestro municipio, un convenio de gran importancia. Yo creo que el más importante de toda la historia del municipio de Puerto Escondido. Diecisiete mil millones de pesos para la pavimentación masiva de todas las calles del municipio de Puerto Escondido. Quiero darle las gracias a nuestro presidente Iván Duque. También quiero darle las gracias a Prosperidad Social, al representante Erasmo Zuleta que con su gestión nos ha venido ayudando a todo el municipio que un día confió en Heidi Torres como alcaldesa. Este va a ser un proyecto que beneficiará a veinticuatro mil habitantes y que yo sé que impulsará el turismo de nuestro municipio. La obra va a mejorar la movilidad vehicular y peatonal y el acceso a las viviendas. También va a disminuir los accidentes y mejora la salud pública. Es una obra de infraestructura social y comunitaria sin precedentes en Córdoba. Invertiremos diecisiete mil ciento noventa y un millones de pesos para construir y rehabilitar ocho punto cinco kilómetros de vías. Sin duda se cambiarán las vidas de la población de este municipio, dijo el subdirector del programa y proyectos de prosperidad social, Pierre García. Con esta ya son trece las obras de la convocatoria doble cero uno que se han firmado en Córdoba. La intervención supera sesenta y tres mil ochocientos millones de pesos. Los convenios firmados con municipios de este departamento son para construir plazas de mercados y vías urbanas y rurales que generan empleos en las zonas a intervenir.